Luego de semanas fuera de las canchas, el volante Álvaro Sánchez regresó a la acción este fin de semana cuando ingresó al terreno de juego al minuto 45 en el partido contra Herediano. El futbolista pudo superar la lesión sin la necesidad de una operación. Sí ha sido un poco complicado esto, gracias a Dios no se dio lo de la operación, gracias a Dios estoy bien. Sí, ya estaba haciendo ahí trabajos aparte lógicamente para ponerme a punto, tal vez no igual a los compañeros pero recuperar un poco la parte física y la parte lógicamente del ritmo de juego y todo eso, pero esta semana gracias a Dios me he sentido bien y me espero ya estar dispuesto a lo que el profesor quiera y lógicamente al grupo para estar ahí apoyando en esto que se viene. Sánchez acepta que vivió momentos duros, pero ahora se siente con muchos deseos de colaborar con el equipo en la recta final del certamen. Sí, sí, ha sido muy difícil como usted dice, pero aquí Dios sabe por qué pasan las cosas, yo confío en él y estoy trabajando, creo que lógicamente aquí es el grupo primero y gracias a Dios el grupo está a punto de lograr algo importante que es clasificar y aquí estamos, creo que soy uno más del grupo y aquí voy para adelante lógicamente deseando estar adentro para aportar lo que uno sabe, pero igual esperar cuando le toque a uno tratar de hacerlo bien. El buen momento del conjunto generaleño que se encuentra a las puertas de la clasificación es otro aspecto que el futbolista resalta y que lo llena de optimismo. Es importante, aquí somos todos, aquí ganamos todos o perdemos todos y esto es una gran familia y se ha demostrado ahí, dentro del terreno de juego, aquí nadie depende de nadie, todos somos importantes en este momento, creo que todos hemos aportado a nuestro gran madriena y lo importante es eso, que aquí el que le toque lo va a hacer bien y ahora me tocará esperar y cuando me toque daré todo por lógicamente cumplir los objetivos del grupo. Sánchez tiene tres goles en el campeonato de apertura. ¡Suscríbete al canal!